Por más de 84 años, nuestra Feria de Todos los Santos es una de las fiestas más esperadas del año, del 31 de octubre al 17 de noviembre. Durante 18 días, nuestra fiesta se convierte en el corazón de la región, impulsando la economía, el turismo, nuestra gastronomía y el reencuentro de las familias colimenses. Con un espacio de 23 hectáreas, la Feria de Colima es una experiencia imperdible, llena de emociones, conciertos y presentaciones artísticas inolvidables. Con la capacidad de recibir a más de 120.000 personas diariamente, que podrán disfrutar más de 15 zonas recreativas, llenas de color, iluminación y comida deliciosa. La Feria de Todos los Santos es un verdadero festín para los sentidos y el espíritu, con el certamen de elección de la embajadora, escenario principal, palenque, exposiciones interactivas, teatro del pueblo, shows itinerantes, zona de restaurantes, área de juegos, teatro del caballo, picnic, zona arbolada, zona ganadera, pabellón artesanal, módulo empresarial y un sinfín de zonas por vivir. Prepara tu corazón, reúne a tus seres queridos y únete a nosotros para celebrar la vida, la tradición y la alegría en la edición número 85 de nuestra Feria de Todos los Santos. Te esperamos con los brazos abiertos. Vive la vida. Vive la Feria de Todos los Santos 2024. ¡Me gusta la Feria de Colima!